Y hoy vine a arreglarme para el concurso de Mr. International a Manila, Filipinas, en mi barbaridad favorita Longford Barbershop, donde siempre me reciben con una energía increíble. Como siempre, me hicieron un excelente corte, barba, manicure y pedicure, con instalaciones impecables y servicio de 10. Muchas gracias Longford por dejarme ready para ganar. Gracias por ver el video. Gracias.